Te pido tu amor, con el corazón, sin condición Te pido tu amor, no ves que siempre sigo dando mi amor Sin esperar a cambio, sin condición, no ves que eres tu mi única opción Te pido tu amor, solo doy vueltas a tu alrededor Y me desvivo por cambiarte el humor, no hay dudas de que hay algo entre tú y yo Dando mi amor, sin condición Déjame decírtelo y escucha el corazón Ya no quiero más heridas Debes permitírtelo, sabemos tú y yo Que es lo que importa en esta vida Te pido tu amor, con el corazón, sin condición Te pido tu amor, no ves que siempre sigo dando mi amor Sin esperar a cambio, sin condición, no ves que eres tu mi única opción Te pido tu amor, solo doy vueltas a tu alrededor Y me desvivo por cambiarte el humor, no ves que siempre hay algo entre tú y yo Dando mi amor, sin condición Te pido tu amor, solo doy vueltas a tu alrededor Y me desvivo por cambiarte el amor, solo doy vueltas a tu alrededor Y me desvivo por cambiarte el amor, solo doy vueltas a tu alrededor